No, sí, esa es la novedad. Ayer lo importante fue la reconstrucción, en la cual surge como cuestión muy importante de que el menor, a criterio mío, ha falseado la declaración en el aspecto... Fue coherente en todo, pero lo más importante que es cómo produce, cómo es la mecánica de golpes, hay donde difiere porque se contrapone con las pruebas médico-forense que son de carácter científico. Esa diferencia ya hace sospechar de que él no actúa solo. Y por una instrucción que había dado acerca de que se revise minuciosamente nuevamente la vivienda, en especial la habitación donde prenotaría la pareja de la mamá de este chico, se encontraron prendas y calzados con lo que aparecería como muestras de sangre, ¿no? Eso hay que comprobarlo y si es así, si son por estudios de ADN compatibles con el ADN de la nenita de Kiara, ¿no? Doctor, ¿ustedes pudieron comprobar cuántas personas estaban en esa casa el día en el que matan a Kiara allí? En principio, es un tema a determinar, en principio estarían los abuelos y la mamá y la pareja de la mamá. La pareja de la mamá y el chico de 16 años. Sí, sí, sí. O sea, ustedes tienen comprobado que a la hora del crimen, en el lugar del crimen, estaban esas seis personas. Por la hora que es, en principio estarían esas cuatro personas. Y, ¿se sabe algo sobre el móvil del crimen? ¿Algún motivo? ¿Alguna discusión? No, no se tiene. Hay presunciones. Esta nenita estaba cursando un embarazo de ocho semanas. Entonces, bueno, veo cómo son estas cuestiones de que si hay un embarazo, siempre se supone o presupone que puede haber sido motivo. Pero, bueno, yo he tenido contacto ayer con la familia de Kiara antes de la conferencia de prensa. Me reuní con ellos por un tema de obligación nuestra, darle la versión de la información que se tiene lo más directamente posible a la familia. Y le pregunté a la mamá de Kiara y ella me dijo que, bueno, ellos conocían del embarazo y apoyaban a Kiara en el curso del mismo y que tuviera su... Le pregunté específicamente si la familia del nene tenía conocimiento del embarazo y cuál era su actitud. Y ella dice que sí, que sabían y que los iban a apoyar. Pero, bueno, eso es lo que me ha comentado la mamá. De ahí a que, efectivamente, lo apoyaban o no lo apoyaban es un tema que no está totalmente dilucidado. Fiscal, las contradicciones o las no coherencias de la declaración de este chico de 16 años en relación a las pruebas forenses, ¿a qué podría obedecer? ¿A un shock o está mintiendo para tratar de encubrir a alguien? No, mi sospecha es de que ha variado justo el aspecto más importante cuál es el agente traumático. Es decir, la forma de cómo recibe los golpes que terminan con la vida de ella es porque, mi sospecha, porque está ocultando de haber intervenido otra persona. Que si él se autoincrimina con lujos de detalles, ¿qué lo lleva a variar y falsear la verdad en el modo en que la golpea? Es como que no, comparado con lo que en la experiencia comúnmente ocurre, quien se autoincrimina con lujos de detalles y no justamente lo hace con autenticidad en el modo en que la golpea, indudablemente de que hay una...